Play me a song, your newest one, please leave your taste on my tongue, paperweight on my back, cover me like a blanket me enloqueció tu mirada, y de la forma más inesperada me atrapó un beso robado que cambió desde ese momento mi hija a ver el huevo, a ver el huevo, mira que le tocó, cásate conmigo cómo me conquistó? a mí me gusta mucho ser apapachada, entonces como que me apapacha mucho y a mí con eso ya, ya me ganó Boy, I hear you in my dreams, I feel you whisper across the sea, I keep you with me in my heart, you make it easier when life gets hard Lucky I'm in love with my best friend, lucky to have been where we have been, lucky to be coming home again One, two, one, two, three De Ana me enamoró Uy Me siento plena, completa, muy enamorada Es fantástica Pintena Tierran T 안돼 Lще Tau sin Tau sin Tau sin Tau sin Ana María, a César por esposo, a César, aquí presente. César, a César por esposo, Ana María, aquí presente. Quiero que nunca me dejes, que estés a mi lado por el resto de nuestras vidas. César. Un aplauso, por favor. Cuento, gracias. Muchas gracias y disfruten de la fiesta, diviértanse, a morir. César, a César. César, a César, a César. I'm trying to get back, before the cool don't run out, I'll be giving it my best, too. So nothing's gonna stop me, but the bad intervention, I reckon it's again my turn, to win some more, learn some. But I won't hesitate, no more, no more, it cannot wait. I'm yours. So open up your mind and see like me. Open up your place and damn you're free. I'm looking through your heart and you'll find the sky's yours. So please stop, please stop, please stop. There's no need to complicate, cause our time is yours. This, this, this is our fate, I'm yours. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Gracias por ver el video.